Hablemos de motores De esta forma iniciamos con la primera fecha del campeonato de motocross Sur Sur, Moto Repuesto Ramírez y Motos Fórmula Iniciamos con el repaso En la primera manga los jovencitos de la categoría 50 centímetros cúbicos Donde tuvieron la participación Fernanda Saborío Yossi Saborío Y Axel Porras, quien se deja el primer puesto ¡Gracias por ver el video! En la categoría 65 centímetros cúbicos La participación de tres pilotos Anderson Durán A Fed Kemara Y a Met Ureña, quien se deja el primer puesto En la categoría de cuadraciclos 50 centímetros cúbicos Tuvimos la visita de Luis Andrés Ceciliano Y Samira Chinchilla Siguiendo con la categoría de cuadraciclos En la 450 centímetros cúbicos, Nicole García con la 49 y Greivin Villalobos Quien tuvo su participación Estuvieron muy parejos y constantemente insistiendo por el primer lugar Categoría 85 centímetros cúbicos Categoría 85 centímetros cúbicos Tuvo una excelente salida Sin embargo, perdió el dominio de su motocicleta Y esto hace que toque suelo De esta forma, los demás pilotos aprovechan Terminando con un segundo puesto para El piloto a Met Ureña Y un primer puesto para el 612 Víctor Elizondo En la categoría de robato La pelea por el primer lugar También dio que hablar Caídas Roces Y hasta lluvia Mucha adrenalina En esta manga Pilotos como el 74 Jordi Martínez Daniel Quirós Elizondo Y entre otros Dieron la pelea fuerte En la categoría de robatos Continuando con la categoría de veteranos Los protagonistas fueron el piloto oriundo de Cartago Martín Arce Y el zambiteño Leonardo Giuli Quien se deja un segundo puesto En la categoría femenina Comenzaba la acción en esta salida Angelini Mena Tomaba el mando Quien fue presionada por Lince Gamboa Constantemente Sin embargo Gamboa Tocó suelo a los pocos minutos Dejándole el paso libre a la 73 Angelini Mena En el primer lugar Sin embargo En el segundo hit La pudo superar En la categoría Pro Master El piloto Greivin Cordero El 124 Toca piso Iniciando su salida Quien se시에 La pudo superar Quien se acerca Quien se acerca Quien se acerca Los peones Los opostos En el primer hit del macho Si izan Vamos a la Quien se acerca tremendas Quien se acerca δια Quien se acerca En esta categoría el primer lugar se lo deja Michael Arce y el segundo puesto para Mauricio Consumi. CATEGORÍA PREEXPERTOS Con una parrilla con más de 10 pilotos, así inicia. En esta primera manga, el primer lugar le corresponde al 117 Carlos José Gamboa, piloto de Acosta. Y finalizamos con la categoría de expertos. El duelo estuvo reñido por tres pilotos que se rozaron constantemente. En esta categoría hay que destacar que tuvimos la presencia y la participación de un piloto panameño, Diego Laó. El primer lugar y quien se topa con la bandera de cuadros es el piloto 340 Michael Arce. La segunda posición para el generaleño, Josué Quiroz. De esta forma, nos despedimos de la primera fecha del campeonato de motocross Sur Sur, Motorepuestos Ramírez y Motos Fórmula. ¡Hasta la próxima! Hablemos de Motores Tenergéns Gracias.